...que se encuentran activas las alertas de impedimento de salida del Perú contra el ex ministro de Transportes y Comunicaciones. Esto ocurre luego que la Fiscalía de la Nación solicitara al Poder Judicial la detención preliminar por 15 días del ex titular del MTC, investigado como parte de una presunta organización criminal que sería encabezada por el mismísimo presidente de la República, Pedro Castillo. Indicaron también que se han registrado y activado las alertas en el caso de los congresistas de Acción Popular, Raúl Doroteo Carvajo, Darwin Espinosa Vargas, investigados también por el Ministerio Público y sindicados como formar parte del grupo denominado Los Niños.